De los mails que recibimos habitualmente el pedido para probar el nuevo Honda Fit eran de los más renuentes. Finalmente, la gente de Honda Argentina dispuso una unidad para routier y probamos la versión ELX en versión full y automática. Un aparato realmente interesante, así que te propongo en este primer bloque empezar a conocer a fondo el nuevo Fit. El Honda Fit es un vehículo que en Europa se lo conoce como Jazz y se trata de uno de los vehículos globales de la marca Honda. Sin embargo, también puede afirmarse y con justa razón que es un producto típicamente regional. Se produce en Brasil desde el año 2003, el diseño original data del año 2001 y se vendieron en la región más de 20.000 unidades de la primera generación. Es un monovolumen compacto que ganó su fama por la funcionalidad, espacio interior y la reconocida calidad de marca. El rubro de seguridad es un ítem donde las casas japonesas generalmente ponen especial atención y este Fit no es la excepción. Correcto para los valores donde compite en su segmento. Cuenta con 4 discos ABS, EBD, 2 airbags, luces antiñeblas delantera. Las de atrás brillan por su ausencia junto con los ganchos para sillas de niños y 5 cinturones inerciales con apoyacabezas. Suma además el cierre automático de puertas. En el menú de opcionales no sería mala idea contar con un set de airbags laterales. Un detalle para tener en cuenta, el Advanced Compatibility Engineering. Es una estructura frontal interna para auxiliar en la absorción y dispersión de impactos las energías aún en colisiones con vehículos mucho más grandes. Desde el punto de vista dinámico, para detener este Fit a cero marchando a 100 km por hora son necesarios 44 metros de recorrido. Cuenta con suspensiones independientes en el eje delantero y barra de torsión en el eje posterior. En ciudad pueden parecer un poco ásperas, sobre todo por el perfil de neumáticos elegidos, pero realmente resultan muy confortables y seguras a la hora de salir a la ruta. Entregan una gran solvencia. Las nuevas medidas en general del chasis les caen muy bien y ganan juicio y seriedad propio de autos más grandes. Tiene también una nueva dirección de asistencia eléctrica que hará las delicias de las chicas. El Fit se estaciona en cualquier lado con asombrosa facilidad y ayudan esto y mucho las ruedas ubicadas en los extremos de la carrocería. En ruta, algunos silbidos denotan que en el rubro insonorización todavía se pueden ganar unos puntos. El motor se siente feliz y pleno llevándolo con las riendas más cortas, por lo que en este ámbito se pueden usar las levas del volante para pasar los cambios y estirar el pasaje de las marchas. Igualmente, ante atrocidades o yerros del conductor, el corte de inyección preserva la vida útil del motor. Los 120 caballos se conjugan con una caja automática de 5 marchas que presenta algunos patinamientos casi clásicos de estos productos orientales, pero de manera mucho menos dramática que en otros modelos, inclusive de la marca. Y con el paliativo, como dijimos, de contar con 5 relaciones. Respecto al modelo que suplanta, creció la plataforma en 70 milímetros. Este es de 3900 contra 3830 del fit de primera generación. Creció también 50 milímetros la distancia entre ejes, 20 milímetros el ancho y solo 10 milímetros el alto. Ganó en presencia en general y mejoró una habitabilidad que de por sí ya era elogiable. El fit generación 2 es mucho más agresivo, con una mayor superficie vidriada y una estética personal y moderna. Esta versión full que probó Routier contaba con llantas de 16 pulgadas y algunos detalles top, como la luz de giro incorporada en los espejos exteriores. En general, podemos resumir que se trata de un vehículo con un porte agradable y entrador. El volumen disponible en el baúl sin desplegar los asientos llega a los 426 litros de capacidad, un tamaño más que aceptable en relación a sus cotas exteriores.